Hola chicos, bienvenidos. Hoy es martes 14 de abril y hoy vamos a trabajar en estudios sociales. Si tienen su calendario, vamos a checar lo que vamos a hacer hoy bajo estudios sociales. Dice que trabajaremos en tecnología en la casa escuela y vamos a usar el libro de mi mundo, página 200 y 202, hasta 202 y vamos a dibujar y nombrar el tipo de tecnología que podemos encontrar en la casa. Ahora, si estás trabajando de casa, tú tienes tu folleto y si estás trabajando de la computadora, vas a tener tu trabajo en ClassLink, en Google Classroom. Ahora, primeramente, quiero que verifiques que estés viendo el trabajo de estudios sociales y que estés en martes 14 de abril. Ahora, vamos a la segunda página y aquí puedes ver son las páginas del libro de mi mundo. Vamos a repasar el vocabulario de hoy. Hoy usaremos el vocabulario, la palabra antiguo, invento y telégrafo. La unidad de hoy se llama la tecnología antes y ahora. Ahora, la tecnología son los inventos que vemos alrededor de nuestro mundo que hacen que nuestra vida sea más fácil. Ahora, para comenzar nuestro trabajo, tienes que primeramente leer los párrafos de las páginas que ves aquí y después que termines, vamos a la siguiente página, leemos esa también y al lado tenemos un cartel didáctico de algunos tipos de invento que han cambiado desde antes, que es then, y ahora, and now. Ok, por ejemplo, tenemos este teléfono que así se veía hace mucho y hoy muchos teléfonos se ven así. Ahora, hoy tu trabajo es usar la página esta que está aquí, la voy a hacer más pequeña para que la puedan ver. Aquí está, ¡tarán! Y en el medio puedes verificar que te toca usar imágenes de la computadora o del internet y si estás en tu casa con tu folleto, hacer un dibujo, una ilustración y etiquetar y decir cómo te ayuda este tipo de tecnología a hacer tu vida mejor. Les voy a enseñar un ejemplo que yo hice. Aquí tengo, como ahorita estoy haciendo mi trabajo en computadora, pues en casa sí tengo una computadora y a mí me ayuda a hacer mi trabajo. Entonces, aquí les puse el ejemplo. Dice, esa es una computadora y me ayuda a hacer mi trabajo en casa. Y así es, la tecnología debe de hacer sus vidas más fáciles. Entonces, para que ustedes puedan copiar imágenes del internet, como este que está aquí, lo que tienen que hacer es buscar la imagen que quieras, un tipo de tecnología que tengas en tu casa. Por ejemplo, vamos a ver qué otra podemos poner. Vamos a poner, vamos a poner, yo tengo en mi casa también un refrigerador. Ese me ayuda. Refrigerador. Aquí está uno. Y más o menos el mío se ve como este que está aquí. Para copiar la imagen, le voy a poner mi ratón arriba, mi cursor arriba de la imagen que quiero. Lo oprimo al lado derecho de mi ratón y voy a copiar imagen. Copy image. Me vengo a mi trabajo. Hago clic donde voy a escribir. Lo oprimo otra vez al lado derecho de mi ratón y voy a poner aquí donde dice paste. Y mi imagen se mueve aquí a donde estoy trabajando. Lo tengo que hacer más pequeño para que tenga este lugar donde escribir. Y aquí lo oprimes y me dices por qué y cómo te ayuda este refrigerador a hacer tu vida más fácil. Y es todo. No se te olvide etiquetar todas las imágenes y si están en tu casa también. Le tomas una foto y se la mandas a tu maestra. Y es todo para hoy. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.